Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo a tomar la punta por dentro Samindar Gerald. En el segundo lugar se va ubicando por el centro Olímpico. Tercero Solidario. En el cuarto lugar War Horse, quinto pasando por fuera Forever Estrelli. Luego Dolce Isa con Soy Canela. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Samindar Gerald por dentro y Olímpico por fuera que alcanza y domina. Olímpico quedó en la punta, segundo Samindar Gerald. Tercero Solidario. Cuarto Forever Estrelli a su costado Dolce Isa. Más atrás han dejado a Soy Canela, War Horse. Van llegando así a la altura de los últimos 700 metros. Hay pelea en la delantera. Olímpico por fuera, Samindar Gerald por dentro. Tercero por el medio de ambos Solidario. Cuarto a cabeza Forever Estrelli. En el quinto lugar War Horse. Luego la tordilla Dolce Isa. Recta final del premio Copa Colegio Guadalupe 2023. Forever Estrelli, Olímpico, Solidario quedaron peleando. Abierta Dolce Isa. En los últimos 300 metros Forever Estrelli, Solidario, cabeza a cabeza. Y Samindar Gerald lo hace por dentro. Luego Dolce Isa. En los últimos 150. Forever Estrelli con Samindar Gerald. Tercero Solidario. En los últimos 50, Samindar Gerald se resiste. Samindar Gerald un cuerpo y llegaron. El placer discutido, War Horse con Forever Estrelli. Luego Solidario, Dolce Isa. A continuación finaliza Ecuadorian Boy, Olímpico, Soy Canela. Gana la tercera del programa el premio Copa Colegio Guadalupe 2023. El número 1, Samindar Gerald con la monta del jinete John Cleaver Díaz.